Sí, quiero que sepan que han sido años terribles. Toda la primera parte del proceso, por supuesto, sí apoyó, sí estuvo. El entendimiento y la comprensión, lo cual está correcta para el que está enfermo. Para Ingrid Coronado, la pérdida de la vida del padre de sus hijos y su ex pareja, Fernando del Solar, definitivamente ha sido una situación muy difícil de sobrellevar. Sin embargo, ella ha demostrado mantener su fortaleza, sobre todo por el hecho de sacar adelante a sus dos hijos. Lo cierto del caso es que en una reciente entrevista, Ingrid Coronado estuvo compartiendo, incluso antes de la pérdida de la vida del famoso conductor argentino, cuán profundo fue el pesar que le causó haber atravesado la enfermedad de Fer del Solar mientras ellos estaban casados. Así como también estuvo destacando las lecciones de vida que estuvo aprendiendo a través de esta experiencia. Sobre todo por eso, porque la ayuda siempre llega para el que está enfermo. En dicha entrevista, Ingrid Coronado estuvo comentando una de las partes más difíciles con las cuales le tocó lidiar luego de que precisamente se enteraran del diagnóstico de la enfermedad de Fernando del Solar. Y justamente estuvo destacando el nivel de carga emocional que esto significó para ella. Lo que es cargar con la preocupación, ¿no? De no saber qué es lo que va a pasar con la otra persona. De hecho, la conductora estuvo comentando que toda esta experiencia de la enfermedad del conductor argentino hizo que ella la viviera como si ella misma hubiese sido la que estuviese enferma, buscando entonces en su día a día las razones por las cuales ella tenía que vivir este difícil proceso. Yo viví como si la enferma fuera yo. Todo el tiempo estuve viendo qué es lo que la vida me quería decir. La ex conductora del programa Venga la Alegría estuvo mencionando también que afortunadamente llegó un momento de su vida en el cual ella pudo crear una especie de conciencia que justamente le permitió seguir adelante. Pero para lograr esto, tuvo que hacerle frente a los retos de la vida como mujer, como esposa y como madre. Lo que venimos es a conocernos y nos conocemos a través de las experiencias que la vida nos ofrece. Y tomar aquellas decisiones que en su momento le parecían pertinentes y correctas. Te da la posibilidad de ver la vida de formas distintas y de afrontar la vida. Y cuando finalmente se divorció de Fernando del Solar, situación que recordemos fue mucho más mediática que incluso la misma relación entre ellos, Ingrid Coronado decidió mantenerse en silencio, justamente pensando en el propio bienestar de sus dos hijos. A veces creemos que la vida está siendo injusta, que no merecemos esto que nos está sucediendo. Por eso es que ahora Coronado menciona que con el paso del tiempo y esta serie de aprendizajes, ella pudo ordenar todas sus ideas y escribir entonces su libro llamado Mujerón, sobre todos aquellos procesos que ella tuvo que atravesar para llegar al punto que en la actualidad ella se encuentra. Confía en la vida, porque aunque tú creas que esto no lo mereces, la vida te lo va a compensar. Una de las cosas que me llamó la atención de las cuales Ingrid mencionó en la entrevista, es que en el caso de que alguien cercano a ti se encuentre enfermo, siempre recibe mucha atención, lo cual es perfectamente normal. Sin embargo, nunca uno voltea a ver aquella persona que de alguna forma es esa pieza fundamental y compañía de esa persona que tanto lo necesita en ese momento. Así que de alguna forma, a través de esta entrevista estuve aprendiendo, definitivamente así como nos preocupamos por aquella persona que nos necesita, también tenemos que echar un ojito a aquella otra persona que lo está acompañando y que posiblemente también nos necesite. Quiero saber qué opinas al respecto, así que déjame tu comentario y recuerda que si te gustó este video puedes regalarme un like, suscribirte a nuestro canal y ubicarnos en Facebook. Nos vemos en la próxima ocasión.